Música Estamos con la primera caída como referi El Culeco y el Güero ¡Salúdenlos! ¡Salúdenlos! ¡Coleco! ¡Primera caída! ¡Dale! ¡Rente, le pongo el taco! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Aracenie! ¡Aracenie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te matas! 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 ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pégale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Póngalos para atrás! ¡Preoria! 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 ¡Gracias! 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 ¡El bando de los rudos! ¡Ahí está!